Madrugada de martes y dos delincuentes provistos con una correa logran desactivar el sistema eléctrico de esta cochera e ingresan a este condominio ubicado en el distrito de Surco. Una vez dentro del lugar, uno de los zampones se dirige al cuarto piso de este edificio y se apodera de una bicicleta que estaba estacionada en la puerta del departamento, mientras su cómplice se queda vigilando en la entrada de este condominio. Las más de cinco cámaras con las que cuenta este edificio multifamiliar lograron captar el rostro de este delincuente mientras bajaba con el botín, evitando hacer ningún tipo de ruido que pueda despertar a los vecinos, pues eran las 3 y 36 de la madrugada. Cuando llega al primer piso, logra abrir nuevamente la puerta del garaje y se va sobre la bicicleta robada. Los vecinos afirman que ese mismo día, los ladrones ingresaron a otras viviendas llevándose cinco bicicletas más sin que nadie se diera cuenta. Esta no es la primera vez que un hecho parecido sucede. En junio del año pasado, ingresaron bajo la misma modalidad y se robaron una bicicleta. Fue por este motivo que los vecinos decidieron colocar más cámaras para poder conocer el rostro de los delincuentes que ingresan a robar durante la madrugada. Estas imágenes ya están en manos de la policía de la Comisaría de Chacavilla del Estanque, donde se vienen realizando las investigaciones del caso. Si usted identifica a alguno de estos delincuentes, no duden en informar a la policía. Y esto ya está.